Muy contento, la verdad que se ha quedado un granísimo cuadro, vamos a hacer cuatro top 10s y bueno, pues hay partes más duras que otras, dependiendo del jugador del tipo de superficie, cuál es su favorita, pero bueno, me siento muy feliz del cartel que tenemos. 15, 40, 20. Adiós. Adiós. Adiós.